Salazar El balón que cae para Castrillón Que se parece más adelantado Allí Londoño La tocó para Chaverra Chaverra que logró pasar bien por dentro Y otra vez Londoño Que quiere hacerse eje Vino desde ahí Salazar recuperó buena pelota Y la tiene Titi Y el Titi para el jugador Va Castrillón Tira al centro Arriba Arriba El cabezazo de Salazar Voló al arquero Chaus Tiro de esquina Salazar se toma la cabeza Y en pelota Retrocede para Alvarado Alvarado puede filtrar con Valdomero Verlaza que viene Vino Quita la pelota Muy bien Salazar También está haciendo muy partidos Muchos anticipos Uy no falta Simbalor Y va Chará Chará rompió Omer prefirió hacer la falta Le pasó Salazar Salazar y el gol Salazar Salazar sacó el rebato ¡Tiene arquero! Le quedó a Salazar Bien Chará Se la puso Al defensor Por Chará Pelota arriba 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 Acá Dice que no Por ahora El balón que queda suelto Intenta en el área Muy bien Salazar Por dos Y tira ahí el Titi Y acaso el Titi Con el tercero Igual Titi Está luchando contra sí Domino y sus dolores El balón es de Alvarado Buen cabezazo de Salazar La va parando Castrillón La retrascordada Clemento 3-0 Son tres en total La presencia de Juan Díaz De Deward Victoria Y del jugador Fabi Después están Paterrina Victoria Díaz Meléndez Bien abierto Por el lado Por el lado derecho Newman Mozo Está de cumple hoy Y dice Quiero que me lo celebren En Winman Fútbol Felicidades Patritas con gol de Carlos De las Alas De tiro penal El primero fue repetido Y tuvo carácter el muchacho Para volver a enfrentar a Mele Parece que sí Tocaba para Paterrina Ganó primero Cantillo Y ahora va el Dengue Mirá Parece un extremo el Dengue Viene el centro de Herrera Nada A ver Salazar ¿Cómo está para mandar centros? Nada Hoy pasó como Buceta Llena este man Centro al área Rodas Que la va mandando al tiro de esquina La verdad lo es Salazar De Didier Pelota que queda por arriba La vuelve a luchar Jefferson La vuelven a mandar el área Y ahora otra vez Es el marcador central Salazar Pelota que pica Tiene charrada desde atrás Vea lo que quiere Salazar Salazar no quiere penales Y va Salazar Y se anima Salazar Y se anima Salazar Y se animó Y sacó el remate Abajo fácil Para el arquero Chau Pero hay que aplaudirle Lo de Salazar Lo de Salazar es tremendo Tito Rodas que no le da vuelta Mateo la impacta Ahora Salazar frente a Meléndez Ganó Salazar Que para mí es una de las figuras del partido Herrera, Edwin, Alberto Logró cortar de cabeza García que la levanta Salazar que la vaca No la levanta Pero la vaca Se lo organiza Vélez Tiene minutos Y la serie no está definida Tienen que entrarle eso En la cabeza a los jugadores En el caso de Junior Y sus cambios Salazar estaba por derecha primero Ahora cambió nuevamente con Olivera Y está Salazar por izquierda Aquí se viene Salazar Bim la pelota atrás La tiene Salazar En cualquier momento Todas las entrevistas Las vamos a tener en todo Estamos en todos los lugares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video